Este próximo viernes 18 quiero invitarlos a todos al lanzamiento oficial de la escuela de básquet adaptado en el club atlético el más fuerte a partir de las 21 horas. Así que todos los invito a que puedan venir y acompañar a los chicos. El proyecto lo venimos trabajando fines del año pasado, ya pensando en sumar una actividad nueva a lo que es el área de discapacidad. Siempre teniendo en cuenta el lado deportivo, digamos. Que los chicos tengan otra actividad deportiva para realizar durante la semana, otro estímulo. Y bueno, se me había pasado por mi cabeza la idea de sumarle básquet y que sea en otra institución, como va a ser a partir de este viernes en el club más fuerte. Nosotros con la escuelita de tenis venimos trabajando bárbaro. Los chicos con una actividad hermosa. La verdad que ellos tienen un entusiasmo generado muy lindo y que viene parejísimo. Ellos no faltan a las clases. La verdad que algo que se dio, que continuó y cada vez mejor. Este año planteamos que comience el básquet adaptado como una actividad recreativa, así como lo fue el tenis. Después se verá si se suman chicos con otro tipo de discapacidad para realizar tal vez un trabajo recreativo o a nivel competitivo. Eso se va a ir estudiando con el tiempo, ver qué posibilidades tenemos y cómo lo podemos ir llevando, digamos, junto con ellos. Y nosotros, por ejemplo, en las actividades que tiene pensada Fundación para el grupo este de chicos con discapacidad, junto al deporte, es que realicen un encuentro anual. Ellos tienen un torneo al año también donde se encuentran todas las escuelas. Ahora se sumó una escuela más en Armstrong, también que es, digamos, perteneciente a la Fundación, que vamos a tener una escuelita cerca para poder hacer actividades con ellos, encuentros y muchas actividades que se van generando a través del deporte. La verdad que algo muy bueno.